Robinhood adquiere la empresa de criptomonedas británica Siglu para impulsar sus planes de expansión. Robinhood, una importante aplicación de trading de acciones amigables con las criptomonedas, está impulsando su expansión global al adquirir la forma de criptoactivo Siglu con sede en el Reino Unido. Robinhood anunció oficialmente el martes que había firmado un acuerdo para adquirir Siglu, sujeto a aprobación regulatorias y otras condiciones de cierre. La firma se negó a revelar el tamaño de acuerdo a Contelgraf. Sujeto a la aprobación regulatoria en el corto plazo, nada cambiará para los clientes actuales de Siglu. A más largo plazo, integraremos Siglu más completamente en Robinhood. Traeremos las marcas Robinhood al extranjero y trabajaremos para expandir las operaciones más allá del Reino Unido hacia Europa, dijo el portavoz de Robinhood. La adquisición tiene como objetivo ayudar a Robinhood a acelerar su expansión internacional y finalmente ingresar en los mercados tanto en el Reino Unido como en toda Europa. El movimiento coincide con los renovados esfuerzos de expansión de Robinhood este año después de que la plataforma suspendiera previamente sus ambiciosos planes de expansión en el país como en el Reino Unido en el 2022.